Hola, ¿qué tal? En el video del día de hoy te voy a platicar acerca de las lesiones de los nervios que se dan por la herida de un balazo. Vamos a hablar específicamente de un caso que nos ha llegado a la clínica que es la lesión de un nervio importante que se llama cubital. Vamos a explicarte un poquito qué pasa cuando se lesionan estos nervios, cómo es la recuperación, qué es lo que tienen que hacer en el tratamiento y cómo viene o en qué consiste la parte de rehabilitación. Entonces no te lo pierdas, quédate hasta el final del video. Cuando hablamos de heridas por balazos tenemos que platicar acerca de qué causa el paso de la bala a través del mismo. Hay dos heridas principales que causan esta. El primero es la perforación que va a generar. El impacto va a generar a través de todo su trayecto que se vaya rompiendo las estructuras. Además, como va muy caliente la bala, genera un segundo tipo de lesión que alrededor de la misma va quemando todo a su paso. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de un caso muy especial que nos ha llegado a la clínica que es la lesión de un nervio que se conoce como cubital. El paciente recibió un impacto de bala en el hombro y esto lesionó muchos de los nervios. La mayoría de los nervios que van hacia las manos pasan a través desde el cuello, se hacen las raíces, se mezclan para formar una estructura que se llama plexo, que va más o menos al nivel del hombro, por detrás, abajo de él. Y luego se vuelven a dividir para ir hacia los nervios terminales, o sea, los de la mano. En la mano existen varios, el mediano, el radial y el cubital, pero el más importante aquí, o al que nos vamos a referir en este video, es el cubital. Cuando un nervio se lesiona, tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer. La mayoría de las veces cuando hay una lesión de la que sea, es decir, por un arma penetrante como un cuchillo o un proyectil de arma de fuego como un balazo, se rompen muchas estructuras, entre ellas vasos, arterias, venas y nervios. Si este es el caso, el cirujano en ese mismo momento tendrá que limpiar o revisar que ese nervio se encuentra íntegro y despegarlo de todas las adherencias que pueda generar, es decir, todos los pedacitos de piel que se le hayan pegado por la lesión. Cuando esto no fue así y nos damos cuenta que hay lesión de nervio, después de más o menos 6 a 8 meses, se decide si el cirujano tiene que entrar para limpiar o despegar este mismo nervio y darle la oportunidad de que se vuelva a reparar. El nervio tiene dos funciones principales, en la mayoría de los casos. Una es la movilidad de la estructura a la que va y se pega para darle información. En el caso del nervio cubital, la mano. La mayoría de los músculos pequeños que se encuentran dentro de tu mano, que te dan movimientos finos y que te dan precisión a la hora de hacer las cosas, son del nervio cubital. Y la otra función que tiene el nervio es la sensibilidad, es decir, tú sientes o sabes que estás tocando alguna superficie o alguna forma, tus llaves, tu cartera, a través de la sensibilidad que te da tu mano. Cuando hay una lesión entonces de estos nervios, se rompen o se corta la comunicación de estas dos cosas. Además, puede ser de manera parcial, es decir, pues sientes algo pero no sabes que sientes, sientes raro, sientes... Hay algunos pacientes que nos dicen siento hormigueo, me quema, me arde, siento una estructura rara. Y otra es que la movilidad se corte, ya sea de manera completa o un poco, o sea que el paciente quede débil. En el caso de este paciente, se perdió la movilidad de la mayoría de los músculos chiquitos de la mano que le dan precisión, entonces le dan muchos problemas para realizar su trabajo. Además, todo el pedazo, es decir, el antebrazo y la mano, quedaron con problemas de sensibilidad. El paciente siente cuando lo toca las sábanas, por ejemplo, o su ropa, que algo arde, que algo quema, como si le estuvieran pasando una lija. Todo eso nosotros lo tenemos que trabajar. En este caso, por ejemplo, le dimos oportunidad alrededor de unos 4 a 6 meses de estar en terapia porque no se operó de manera inicial cuando fue el evento, o sea, cuando fue el balazo, y dimos oportunidad de recuperarse. Pero más o menos entre los 6 y 8 meses dijimos, ¿sabes qué? El periodo de recuperación ya se paró. El paciente estuvo ganando, 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 pero se estancó. Y ahí fue cuando decidimos que era buena idea que lo revisara un cirujano de mano para despegar un poquito ese nervio y nuevamente continuar. Entonces, en este momento lo que nos toca es recuperar todos esos músculos pequeñitos que se hace a través de técnicas muy especiales. Se ponen electrodos en zonas muy especiales a través de una punta de electrodo, un lápiz o electrodos muy, muy grandes que descargan mucho volumen de carga para activar esos músculos que no han estado trabajando. Además, los músculos que más o menos van recuperando, los vamos reeducando, le vamos enseñando nuevamente al músculo cómo se tiene que mover y a aquellos que ya van ganando un poquito de fuerza, les vamos poniendo resistencia para que empiecen a crecer. Otra de las cosas que hacemos es poner medicamento ahí, como si fuera en forma de parches, para modular al nervio. O sea, decirle que ya no tiene que estar descargando tanto, que ya no tiene que tener estas sensaciones como de ardor, quemazón, hormigueo, etc. Y en terapia ocupacional, pasar algunas superficies desde lo más ligerito, lo más finito, a cosas o texturas más gruesas, más ásperas, para reeducar a su nervio. Entonces, aquí lo tienes. Si sabes de alguien que ha tenido alguna lesión o ha tenido daño en alguno de los nervios, por ejemplo, por una herida de un cuchillo o la herida de un balazo, esta es la manera en que se tienen que tratar y en esto consiste su periodo de recuperación y rehabilitación. Yo soy el Dr. Castillo, especialista de medicina de rehabilitación y estoy a tus órdenes aquí en la clínica Libos de medicina de rehabilitación. Si te quedó alguna duda, con confianza déjala en la sección de comentarios y nosotros nos pondremos en contacto contigo a la brevedad. Nos vemos en la próxima.